Fui a hacer una recarga y la chica me pidió mi número Le di uno falso, porque tengo novia y la amo Aprovecho para saludar a todos los... ¡Pastias! ¡Animales! ¡Burros! ¡Ignorantes! Otras empresas Suspendemos labores por coronavirus Mi empresa Algunos tal vez mueran Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Y ahora un pensamiento profundo Escuero, escuero Escuero, escuero Escuero, escuero Escuero, escuero ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa Mi papá lloró durante días No pudo contener la emoción Papá, te quiero Yo me río del peligro Cuando te ves al espejo ¡Fuera de aquí, criatura repugnante! Gwen te dice que estarán toda la vida juntos Llévala a la luna por mí ¿Ok? Pero te corta el mes Escucha, Rumpel Esto no era parte del trato ¡Rumpel! Decirle a tu pareja cómo vestirse No es cuidarla Es violencia Los matos que le dicen a su novia Que se ponga suéter por el frío ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Notición de último minuto Talleres para varones que quieren dejar de ser violetos Una vez fui Pero nos agarramos a punazos de trato Supongo que era algo que tenía que pasar O en vez de a tu suegra ¡Fuera de aquí, criatura repugnante! ¿Por qué la de limón que parece de Jamaica sabe a tamarino? No lo entenderías ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa ¡Señor Calamardo! ¡Venga a ver! ¡No, man! Megalodón El tiburón que vivió hace más de 60 millones de años Esto Es algo magnífico ¿Cómo es que vivió 60 millones de años Si la tierra solo tiene 2020 años de edad? La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Porque vivió en el agua Y no en la tierra Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Si muero de dengue Digan que fue coronavirus Que piensen que fue por ir a Europa Y no por limpiar la salja de casa ¡Pobretona! Bueno, vamos a ver mi lista de reproducción Se me olvidaba que te olvidé Para olvidarme Te voy a olvidar Para olvidarme de ella Se me olvidó ¿Él para qué cosa de quién? O entiendes un iPhone 11 Pro Max Tú no eres competencia para Yoshi Y solo lo usan para llamar y ver memes Tú no mereces este poder ¿Cree que asuste a los niños? Como espía es el mejor Amor es tu padre Un niño es gasto A los niños Les va a dar pesadillas a los padres Yo quería un café bien oscuro Pero se pasaron Madres, qué pedo ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Tranquilízate, hijo Es solo un dibujo No es real Me dijeron Saca el vicio Y yo saqué una foto tuya, bebé Se suspende la graduación por el coronavirus Las chicas ¡Ay no amiga! Yo quería despedirme de ti Yo y los panas Noticia Estudiantes de primaria Organizan su graduación en Minecraft Después de que quedase cancelada por el coronavirus Yo voy a mi destino y voy a ganar Recomiendan saludar como Black Panther Por coronavirus ¡Wakanda por siempre! Poder negro Poder negro Vindrios Con B Los escribimos mal Pero los colocamos bien Esto es publicidad, pechicos Esto es ¿Qué vas a ver? Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Cuando voy al hospital por una tos Y escucho decir al doctor Tenemos un nuevo caso Amor Mi amor Por favor Perdóname No quiero perderte No quiero No resistiría Otra vez No soy tan fuerte Ya pues Perdonado No No Gracias bebé Le iré a decir a mis amiguin Que me perdonaste Noticia Recomiendan usar transporte público Cuando te diagnostican coronavirus A pesar de que Imposible El mundo ahora mismo Los que compartimos bebés Quería disfrutar unos meses de soltería Hasta el amanecer Y ya voy para cuatro años Yo necesito amor Comprensión y ternura Cuás juás por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Jesucristo bendito Coge mi alma y haz con ella lo que quieras Te lo juro eh Jesucristo Mamá ¿Qué hay de comer? Arroz y frijoles Yo quería pizza No se diga más Esas son las madres Las mejores padres Siempre están para consentirte ¿Qué? ¿Qué pasó? Toma la papá Toma la papá Toma la papá Manual del perfecto Don Juan Lección 42 Una buena postura comunica seguridad Hazle saber que controlas la situación ¡Ronto! Ay, es que es muy guapo Y otras noticias bien noticiadas Que se notician para noticiar a gente noticiosa Tras suspensión de año escolar Alumnos no tendrán vacaciones en julio Escucha Rumpel Esto no era parte del trato ¡Rumpel! Yo escribiendo 2020 Sor No nos dejes caer en la tentación 2020 ¿Quieres ver algo horrible? Examen Dios me acompañe ¡Qué divertido es ese hijo de perra! No te acompaño Tala, que sal ¡Maestra! ¡Páseme! ¡Presenta maestra! ¡Presenta maestra! ¡Páseme! ¿Quién puso el 2020 en modo supervivencia? Noticia La NASA alerta de que el meteorito de unos 3 kilómetros se aproxima a la Tierra Nos la vela El coronavirus Noticiasas noticias para noticiar a... A tu crush Colombiano fingió tener coronavirus Para que lo atendieran rápido ¡Soy una vergüenza de mi especie! Manuel Martínez Samuel Monroy ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Noticia Si muero, muero Jóvenes aprovechan vuelos baratos por el coronavirus ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Qué... El niño que vivió Viene a morir ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.